¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo de filtraciones, en este caso Del campo de tiro, como ya sabéis Este campo de tiro ya está confirmado De que vendrá para esta temporada 2 De este año 7, es decir, dentro de Poco más de 3, 4, 5 meses Lo tendremos ya de manera oficial Dentro del juego, y sí que es cierto De que ahora, dentro de unos meses más Todavía, pues lógicamente se van a ir Filtrando cosas de cómo va a ser Este campo de tiro, porque lógicamente Como digo, tampoco, está Muy, pero que muy lejos, y Hay cosas ya terminadas Esto es 100% confirmado de que va a ser así Más, os lo digo porque Literalmente lo ha publicado Zero Byte hace 20 minutos, que es un filtrador Muy, pero que muy fiable, y que ha filtrado un montón De cosas antes, y la gran mayoría Han acabado siendo oficiales, y Bueno, vamos a ver un breve Vídeo de cómo va a ser Un apartado, una parte De este campo de tiro, digo esto, porque lo más seguro Es que tengamos diferentes estilos De calentamiento dentro de este campo De tiro, estilo Valorant, estilo CSGO, estilo este tipo de juegos Que está muy, pero que muy bien, y que ya os digo Por lo que hemos visto en filtraciones De que es muy, pero que muy parecido Y, eh, nada, vamos a ver Este vídeo que es súper cortito, ¿vale? Y, eh, bueno, lo vamos Comentando ahora, ¿vale? Voy a poneros la pantalla Completa, aunque no se vea muy bien, pero Para que vosotros lo veáis todo, ¿no? Bueno, lo que vemos en este caso es A un bot súper bien hecho, la verdad Está ya terminado, donde podemos cambiar Su posición, podemos tenerlo levantado Agachado y tumbado Y también, eh, lo que es modificar Su distancia, ponerlo a 5 metros 10 metros, 20 metros Y 30 metros Como bien lo podéis fijar, eh, este estilo de calentamiento Básicamente es, eh, exactamente Está hecho para ver Donde le disparamos, ¿no? En este caso, eh, en el muñeco a la izquierda Marca donde le estamos dando en todo momento En el pecho, cabeza, brazo o pierna Y aparte, el bot tiene como una vida, eh, muy bien representada Donde, en este caso, también nos marca Cuántas veces le hemos dado a la cabeza Y, por supuesto, cuánta vida le hemos quitado La verdad que está muy, pero que muy guapo Aparte de eso, te pone como un combo Como he dicho antes, de cuántas veces le has dado En la cabeza o cuándo No, en verdad el x5 ese no lo entiendo muy bien Porque, claro, el x8 es cuántas veces le has dado en la cabeza A 100%, pero el x5 ese, supongo que será Eh, no sé Que le has quitado más vida de lo normal A lo mejor, no tengo ni, no tengo ni idea Vaya, pero bueno, como digo Esto es un breve, es un breve video De cómo va a ser una parte De este modo calentamiento Este nuevo campo de tiro que, como digo Llegará para esta temporada 2 De este año 7 Queda bastante, bastante poco Y la verdad que lo hemos ya terminado Quiero decir, esto tal cual Eh, supongo que cambiará alguna que otra cosilla Pero, este estilo de calentamiento Lo vamos a tener 100% confirmado en Hero 6 Y lo vemos que está ya Firiquitado, quiero decir Está ya hecho Y la verdad que está Muy, pero que muy guapo Como digo, esto La lógica y lo interesante de esto Es ponerlo a una distancia Bastante lejana De 30 a 20 metros Y hacer un spray bastante, bastante largo Con el arma para Intentar controlar El retroceso del arma Y, lógicamente Afinar tu puntería, ¿no? Y que, por supuesto Te lo marque Donde le has dado Etcétera, etcétera ¿No? Lo que es el juego de más Está muy bien hecho La verdad que me ha sorprendido Como digo, lo ha publicado hace 20 minutos Dejarme aquí Abajo en los comentarios Que os parece a vosotros Es una pequeña filtración Al fin y al cabo De una parte De este modo calentamiento De este nuevo campo de tiro Que vamos a tener en R6 Yo supongo Espero Yo creo que sí Que vamos a tener Eh, muchos más modos Dentro de este campo de tiro Ya sea para practicar puntería Reflejos, etcétera, etcétera Un modo muy importante Que quiero que de verdad Este, en, en este juego Al igual que Valorant Eh, básicamente Es que los bots Se estén moviendo En todo el rato Y, eh, nosotros Pues le podamos dar En la cabeza Y poco a poco Ir, eh, eliminándolos ¿Vale? Como que se puedan mover Que no se puedan mover Que se queden estáticos Que vayan reapareciendo Cada dos segundos Cada tres Que tú lo puedas configurar, ¿no? Eso es lo más básico Yo espero que lo tenga Y como digo La verdad que de primeras Está muy pero que muy bien Es una copia exacta De lo que es el campo de tiro Que tenemos a día de hoy En Valorant Lógicamente ajustado A lo que es el R6 y demás Pero la verdad Que está bastante, bastante guapo Primeras sensaciones Bastante buenas La verdad Que me gusta bastante Todo muy bien indicado Bastante fácil de entender Eh, lo podemos poner De, de tres poses diferentes Está muy bien hecho La verdad Me gusta Y como digo esto Ya vemos cosas terminadas Que esto es muy importante Como digo Quedan menos de seis meses Para tener esto en el juego Y ver cosas ya terminadas Pues lógicamente Eh, nos da a entender De que están trabajando en esto Y que le están poniendo Bastante, bastante trabajo La verdad que está muy bien Hecho lo que es el bot Eh, fijaos que los típicos bots Que tenemos en Valorant Bueno, por ejemplo En CSO Son simplemente personas ¿No? O son simplemente Eh, terroristas y tal En, en el Valorant Son robots Aquí es un robot de amarillo ¿No? Es como que cada juego Pues tiene su estilo Que la verdad que está Bastante, bastante guapo Y que espero Que vaya mejorando aún más Eh, que todavía Que tienen tiempo ¿No? Y que pongan más modos de juegos Y que sobre todo sea Muy pero que muy completo Y que sea un buen campo De entrenamiento Un buen campo de tiro Y podamos practicar Eh, todo lo que queramos ¿No? Así que nada, chavales Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y apoyar con un fuerte me gusta Y una buena, y una buena Suscripción a este canal Este vídeo Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en la próxima Chao, chao